Hey, que sepan, como estamos? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Aaron Pokéxer y el tío de hoy vamos a analizar todo acerca de los movimientos Zeta o los Zeta Moods Vamos a revisar todos los aspectos, todos los detalles y lo más importante las localizaciones de los cristales de estos Zeta Moods Bien, primero que todo vamos a aprender que es un Zeta Mood, un Zeta Mood yo lo identifico más que todo como un Finisher Un super movimiento con el cual puedes acabar muy fácil a un Pokémon, solamente puedes hacer uno por combate a pesar de tener una Mega Piedra o una Mega Evolución Puedes tener ambos, un Zeta Mood y una Mega Evolución en tu equipo, Aaron y un Mega puedes lanzar un Zeta Mood, no, no puedes porque para poder ponerle Zeta Mood Un movimiento Zeta a un Pokémon necesitas equiparlo con el cristal adecuado y también para poderlo Mega Evolucionar necesitas equiparlo con la Mega Piedra Por lo cual no puedes tener un Mega con un Zeta Mood y es que sería muy OP, pero bueno, en fin, eso es más que todo lo que es un Zeta Mood ¿Cómo podemos utilizarlo? Vamos a necesitar una pulsera Zeta, que nos da Tapu Koko al principio del juego Y posteriormente a eso vamos a poderla activar con el cristal adecuado para el movimiento del tipo adecuado o el Pokémon adecuado Entonces vamos a analizar ya de lleno, vamos a entrar por completo a ver todos los Zeta Moods Vamos primero con los movimientos Zeta por elementos, ya que hay uno por cada elemento Tenemos aquí el listado y la ubicación para que le des pausa, lo puedas leer con calma y puedas verlo Entonces tenemos el elemento, tenemos el cristal, el nombre del cristal, tenemos el movimiento que produce ese cristal Ahora muchos se preguntan, bueno Aaron, ¿y los movimientos Zeta son físicos o son especiales o son de estado? Eso va a depender del movimiento original, ¿sí? Entonces si el movimiento original es físico, por supuesto el movimiento Zeta va a ser por el lado físico Si es especial va a ser por el lado especial y si es de estado va a ser de estado Lo importante y lo que tienes que saber es que el cristal Zeta tiene que ser idéntico o del mismo tipo que el movimiento ¿Sí? Tiene que ser del mismo tipo para que pueda funcionar Aaron, ¿y si yo tengo un dragón y le pongo el Zeta Moods de fuego y hago lanzallamas? ¿Funciona como el Zeta Moods? Pues claro que funciona, ¿sí? No necesariamente el Pokémon tiene que ser del mismo tipo del cristal, pero sí el movimiento Entonces acá tenemos la segunda parte de los movimientos que puedes encontrar en Pokémon Sol y Luna Así que ahí está, para que los puedan buscar y no se le quede ninguno Ahora vamos entonces con los movimientos Zeta exclusivos Los que aprende solo un Pokémon en particular, por ejemplo Daisy Dues Ahí tenemos su aluvión de flechas sombrías, es tipo fantasma, ese sí que es psíquico Porque aluvión de flechas sombrías, sí es un movimiento físico Y gracias al Zeta Moods o al movimiento Zeta va a pegar a 180 Ahí vemos todo el resto, Eevee, que es importante Porque Eevee va a poder pasar sus stats con relevo Y va a ser muy opa, va a estar muy rota Y vemos también los de los Tapus Tapu Coco, Tapu Lele Y también el de March Shadow, que está impresionante Vamos ahora a ver lo que son los movimientos Zeta de estado Sí, porque también pueden ser de estado Y creo que los de estado serían los más importantes ¿Por qué? Porque no solo desempeñan el efecto del movimiento de estado en sí Sino que le agregan características al ser un movimiento Zeta Ahora bien, vamos a ver primero los movimientos Zeta de estado Que incrementan tus PS al 100% Sí, te restauran la vida completa, como que si fuese un descanso Tenemos por ejemplo Maldición Tenemos Última Palabra, Legado, ahí están todos los que puedas leer Pero el que a mí más me ha llamado la atención El que a mí me ha sorprendido ha sido Tambor Porque Tambor, o sea, tiene un efecto particular Vamos a poner un ejemplo claro Por ejemplo, Azumere Azumere que es un Pokémon devastador Él tiene acceso a Tambor Aarón, pero se había dicho que no tenía acceso a Tambor Ni a Kwaya, eso es falso Ya yo lo probé en Pokémon Sol y Luna Y sí que lo puedes obtener Así que ya, descarten eso Eso es falso Sí puede tener Tambor Y supongamos que a Azumere le ponemos el Cristal Zeta Tipo normal Porque Tambor es tipo normal, obviamente Y luego Azumere está golpeadísimo Vamos a suponer que tiene 5 PS O sea, está a punto de morir Quedé a 5 PS En ese momento yo activo el movimiento Zeta Tambor Zeta Sí, así se llama O sea, activo el movimiento Zeta con Tambor Tambor Zeta Y lo que hace Tambor Zeta es que Primero que todo, toma el efecto del movimiento Z O sea, me va a restaurar toda la vida de Azumere al 100% O sea, Azumere prácticamente no le pasó nada Y ya estaba a punto de morir Ahora, después de eso Se activa el efecto de Tambor ¿Qué hace de Tambor? Te disminuye la vida a la mitad Pero después de haberte la aumentado toda O sea, Azumere queda al 50% Después que tenías como un 2% O sea, es totalmente rentable Y posteriormente a que te quita la mitad de vida Te sube el ataque a más 6 Después de eso puedes empezar a spamear a Quaget Como loco Y barrer equipos completos Esto es mucho mejor que la combinación de Tambor Y vaya sidra que tenía Azumere hace tiempo Así que tomen en cuenta esto Vamos con los movimientos Zeta De estado que te suben el ataque Aquí vemos el listado Por ejemplo, fuego Fatuo Lanza fuego Fatuo Zeta Y te incrementa el ataque físico Y encima quema al rival Aunque la quemadura ahora ha bajado mucho el daño residual Pero bueno, algo es algo Tenemos el que sube el ataque a más 2 Por ejemplo, movimiento espejo Y el importante El que sube el ataque a más 3 El cual es salpicadura Zeta Salpicadura que de ser un movimiento Zeta inútil Ha pasado a ser uno de los movimientos Zeta Más OP en el metagame Ya que wow O sea, imagínate Lo que puedes hacer con eso Y un Kiara 2 Brutal Vamos a ver entonces Los movimientos Zeta Que aumentan la defensa Ahí están muchos que aumentan la defensa a más 1 Puedes ponerle pausa a leerlos Y ninguno a más 2 Y ninguno a más 3 Los movimientos Zeta de estado Que suben el ataque especial Ahí vemos muchos que suben a más 1 Y hay dos que suben el ataque especial a más 2 Por ejemplo, anticurar Y psico cambio Eso es importante Porque prácticamente juegan el rol de un Naziplot Te suben el ataque especial a más 2 Y podemos luego atacar con todo Vemos entonces ahora los movimientos Zeta de estado Que incrementan la defensa especial Ahí puedes ponerle pausa Puedes leerlos Ahí están los que también incrementan a más 2 Y a más 3 Pues lastimosamente no hay ninguno Así que Otro que es muy importante Y que se desempeña muy bien Son los Zeta Muda de estado Que incrementan la velocidad Muchos la incrementan a más 1 Hay pocos que le incrementan a más 2 Pero esto sí que podría ser épico Porque te duplica la velocidad Y podemos tener una mejor oportunidad Por ejemplo Ofrenda Zeta Reciclaje Zeta Yo primero Truco Trapicheo Perdón Robo Cambio de banda Y bien Vamos entonces a ver Los movimientos Zeta Que suben Todas las estadísticas a más 1 Sí, porque los hay O sea, te suben ataque Defensa Ataque especial Defensa especial Y velocidad Todos a más 1 Por ejemplo Esquema celebración Conversión Es el que a mí me ha llamado más la atención Porque si tenemos un Poligón Zeta Un Poligón Zeta Que es un Pokémon brutal Y hacemos Conversión Zeta Entonces se incrementa Todas sus estadísticas Más el adaptable Que te dicen Tiene ese Pokémon O sea, va a barrer equipos Me gusta mucho eso Tenemos acá Los movimientos Zeta de estado Que hacen Que puedas pegar Golpes críticos Golpes críticos A más 1 Ahí hay varios No hay ninguno a más 2 Y ninguno a más 3 Viento afín Ojo con viento afín Y también con acupresión Tenemos entonces Los Zeta Mood Que te resetan Las estadísticas O sea, si te han bajado La defensa Si te han bajado el ataque Esto te reseta todo Y después Hace el efecto Del Zeta Mood Por ejemplo Danza espada Si haces danza espada Z Y te bajaron El ataque Te regresa tu ataque original Y después te incrementa El ataque a más 2 Eso viene muy bien Porque está excelente Para tener momentum Acá tenemos entonces Otros La categoría de otros Por ejemplo Los que tienen prioridad Que te dan una máxima prioridad O sea, el Pokémon Se hace el mismo destino Zeta O Rabia Zeta Va a tener súper prioridad Al hacer estos movimientos O sea, está muy bien Tenemos el que incrementa La evasión a más 1 Como destello Como flage Estos no los usen Por favor Eso es muy bajo Jugar con la evasión Tenemos los de la precisión Que estos son importantes Porque hay movimientos Que no podemos pegar 100% Y al subir la precisión Pues podemos atinarle Como por ejemplo Espacio raro Z Viene muy bien Porque van los más lentos Primero Y aparte de eso Pues tenemos mejor ángulo Para pegar Y hay unos Que están en la categoría Sin efecto Que son aquellos Que no producen Nada de nada Que Game Freak Decidió dejarlos Sin nada Danza Lunar Don natural Entre otros Entonces chicos Es lo que quería compartir El día de hoy Con ustedes Todo lo referente A los movimientos Espero que te haya quedado claro Si tienes algo que compartir O algo que preguntar Ahí está la caja de comentarios Abierta para todos No olviden chicos Que si quieren ver más videos Como estos Quieren aprender a jugar Pokémon competitivo Este canal El 100% de Pokémon Es para ti Si te gusta Pokémon Tanto la serie El anime Todo Suscríbete Y activa notificaciones Por supuesto Deja tu like Que me ayuda muchísimo Y comparte este video Con tus amigos En mis redes sociales En la descripción También están Sígueme en mi grupo De Facebook Mi Twitter Y comparte este video Con más personas Para que los puedan ayudar Bien chicos Antes de irme Quiero mandar saludos A varias personas Porque muchas personas Han reticulado Muchas personas comentan Y yo quiero mandar saludos Saludos La verdad Para mi Clan de Pokémon Los supercampeones Es que tenemos muchos nombres Carajo Los supercampeones Los Tyranitar O sea Gracias por estar ahí Y pues quiero mandar saludos A todos Son muchos No podría ir uno por uno Pero voy a tratar De mencionar algunos Alecrolón Armando Medina Pues Coque También Cristian Martínez Amigos Saludos David Flores Y Tamponce Facundo Rodríguez Fede Bruno Federico Audino O sea Son muchos La verdad Her Israel Joshua Saludos Miguel Nico Sebastián Vane Muñoz O sea chicos De verdad Gran trabajo Y por ahí volvemos a las andadas Y por ahí volvemos a dar madrazos Así que Bueno chicos Si ustedes quieren saludos Recuerden retuitear en mis videos Y yo voy a estar mandando saludos Y pues nada Ya saben Compartan información Ahí en la caja de comentarios Y nada Que reviente el botón de like Dios me los bendiga chicos Y nos pillamos en un próximo video Sayonara